Hoy 30 de agosto celebremos en la fe a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, Américas y Filipinas. Nació en Lima en 1586, fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Rosa siempre decía, en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. ¡Gracias!